Lección 5, Revisión de Tarea Vamos a comenzar nuestra lección número 5 con la revisión de la tarea de la lección número 4. Recuerden que en la lección número 4 nosotros estudiamos los verbos que terminan en A. Las respuestas del ejercicio son Número 1 Yo soy de Estados Unidos Número 2 Yo estoy bien Número 3 Mi comida favorita es arroz con pollo Número 4 Mi profesor de español es de Costa Rica Número 5 Yo estudio español porque necesito hablar en mi trabajo. Vamos a estudiar ahora los verbos regulares en el presente con las terminaciones ER, IR. No olvide que un verbo regular es un verbo que no cambia en su raíz. La raíz es la primera parte del verbo. Vamos a tomar dos verbos modelos, el verbo BEBER y el verbo VIVIR. Es importante escuchar la pronunciación. Yo bebo Yo vivo Tú bebes Tú vives Usted bebe Usted vive Nosotros bebemos Nosotros vivimos Ustedes beben Ustedes viven Recuerde que en nosotros la diferencia es E por I Bebemos Vivimos Ahora Vamos a practicar con estos dos verbos modelos. Es muy importante escuchar la pronunciación. Ejemplos Ustedes beben jugo de naranja Yo bebo Yo bebo Café con leche todos los días Tú vives en Costa Rica Nosotros vivimos en tamarindo Ellas viven en el apartamento de la escuela Es muy importante Recordar Que con las frases en presente Nosotros podemos usar expresiones de tiempo No olviden que en su libro Usted puede encontrar más ejemplos similares Lección 5.1 El presente Verbos con ER E IR Continuamos con la lección número 5 Los verbos que terminan ER IR Nosotros tomamos dos verbos modelos El verbo BEBER Y el verbo vivir Ahora en la práctica Nosotros vamos a tomar otros verbos Que tienen la misma conjugación El verbo LEER El verbo COMER Y El verbo ESCRIBIR Ejemplo ¿Qué lee usted en la noche? Respuesta Yo leo el periódico ¿Qué come usted los fines de semana? Yo como casado con pescado ¿Cuándo escribe usted a sus amigos? Yo escribo todas las semanas No olvide que en su libro de texto Usted puede encontrar otros verbos similares Con los cuales usted puede practicar Tanto la conjugación Como para hacer más frases Lección 5 4 La tarea Vamos a asignar La tarea Para la lección número 5 Los verbos que terminan en ER IR Hacer oraciones con los siguientes verbos Recuerde que usted tiene dos verbos modelos El verbo BEBER El verbo BEBER Y el verbo VIVIR El verbo APRENDER COMPRENDER RESPONDER ESCRIBIR ASISTIR Usted necesita hacer frases con los verbos Y puede usar las expresiones de tiempo Mucha suerte con su tarea La tarea La tarea La tarea La tarea La tarea La tarea